Hola amigos, me alegra que me acompañen nuevamente, hoy les enseñaré a preparar unos deliciosos zapallos o calabazas rellenas, les cuento que es una exquisita receta, los invito a que compartan, los invito a que me sigan acompañando en mi canal. Ingredientes, un zapallo o calabaza grande, dos ramas de cebolla larga, 200 gramos de queso crema, 200 gramos de maíz tierno, 100 gramos de queso parmesano, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. En una refractaria ya hemos puesto nuestro zapallo o calabaza con un poco de aceite de oliva en el fondo para que no se peguen y lo llevaremos al horno a 180 grados. Ya sacamos los zapallos o las calabazas del horno, duraron alrededor de hora, hora y 10 minutos. Vamos a empezar a sacarles todo esto que lleva por dentro, pero sin irnos tan al fondo para no romper la calabaza o el zapacho, como lo llamen. Hemos sacado el relleno de los zapallos o calabazas y lo hemos traído a este bol. Entonces le agregaremos nuestra cebolla ya sofrita en aceite de oliva para que tomen un exquisito sabor. Después le agregaremos el maíz tierno. Y después viene el queso crema. Le agregamos un poquito de sal. Y vamos a revolver todo esto. De últimas le agregaremos un poco de pimienta. Este relleno queda delicioso para nuestros zapallos o calabazas. Hemos hecho el relleno. Vamos a proceder a rellenar los zapallos o calabazas. Con este delicioso relleno que hemos preparado. Y por último, les pondremos quesito parmesano encima para llevarlos al horno a gratinar. Hemos sacado los zapallos o calabazas del horno y así han quedado con el queso gratinados. Deliciosa receta. Los invito a que se suscriban a mi canal y a que compartan esta receta con sus amigos. Pronto nos veremos. Deliciosa receta. Gracias por ver el video.